Esta bonita canción, con mucho cariño, para todos los amigos de todo el Perú Te lo dice, aquí, el conquistador, con fuerza, con caridad, con elegancia Va conquistando el Perú, va conquistando corazones, con sus canciones y emociones Así Y somos, los amigos del Perú No te equivoques Como igual yo, si tú quisieras ser yo Como a tú ya sabes, quisieras ser yo Para cantarte en las mañanitas Para silbarte a la pasadita Para cantarte en las mañanitas Para salvarte a la pasadita Esos tus ojos, ojito negro Esos tus labios como una rosa Cuando me miras me vuelvo loco Cuando me besas loco muy loco Cuando me miras me vuelvo loco Cuando me besas loco muy loco Para mis grandes amigos José, Justino, Caguana, Quispe, Alipio, Cuchama Toda la vida por Cusco, Perú Así, así A mí, a mí el conquistador Pero si lloras, si lloras Para todos nuestros amigos En Huancayo, Huancabetica A Yacucho, a Pumas y en el Cusco Como el Huancayo, si tú quisieras ser yo Como a tú ya sabes, quisieras ser yo Para cantarte en las mañanitas Para silbarte a la pasadita Para cantarte en las mañanitas Para silbarte a la pasadita No, porque te quiero Tanto, tanto me hace sofrir Mira que soy soferito Solo libre como el frío No, porque te amo Tanto, tanto me hace llorar Mira que soy soferito Solo libre como el frío Grandes amigos Vamos Carlos Sánchez Lalauri Cristian Guzmán Raúl Flores ¿Dónde está la cervecita? Con mucho cariño Para mí Tesoros Tesoros Siempre contigo Siempre contigo Aquí El conquistador Sí, sí Movimiento, movimiento, movimiento Movimiento Cintura, mami, cintura Cintura, mami, cintura Cintura, mami, cintura Pa' aquí, pa' ya, ya, pa' ya, ya, pa' ya, ya, aquí, pa' ya Saludos a esta cervecita Tlan 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 Tlanного Tlan de la naturaleza Tlan de la noche Perdón Necesitamos ¡Gracias!